¡Yay! ¡Que pase mi vida favorita! ¡Bienvenidos una vez más a mi canal! Hoy estamos de vuelta con Battlefield 2042 y por fin os subo la guía de optimización y mejora de FPS para este juego. Sois muchos los que me habéis preguntado acerca de este vídeo, muchos los que me lo habéis pedido, tanto en la caja de comentarios como en los directos que hacemos todos los días, que por cierto, tenéis el link en la descripción, estamos todos los días en directo. Así que hoy es el día de enseñaros cómo configurar el juego y cómo configurar cosas fuera del juego para que os vaya mucho mejor. He encontrado una configuración de user.cfh que va muy bien, también he encontrado unos parámetros en NVIDIA, en el panel de control de NVIDIA, en el NVIDIA Inspector y también cómo activaros el Resizable Bar en este juego, que es una opción que tenéis en la BIOS y que también podéis comprobarlo en el panel de NVIDIA. Son muchas las cosas que vamos a tocar, así que para no enrollarme y para ir directos al grano, vamos a empezar para configurar lo más sencillo de todo. Lo primero que tenéis que hacer es iros a mi canal de Discord, tenéis un link de invitación en la descripción. Una vez estéis dentro, tenéis que buscar el canal de arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda encontraréis el canal de CFG2042 o Battlefield2042Config, no sé qué nombre le habré puesto. La cuestión es que tenéis que entrar y descargaros el user.cfg que tenéis ahí. Una vez tengáis descargado el archivo, que seguramente lo tengáis en descargas, lo cogemos, lo copiamos o lo cortamos y lo pegamos en la carpeta de instalación del juego. Es decir, este equipo, disco local D y Battlefield2042 sería mi ruta de instalación. Otros tendréis otra, la podéis encontrar muy fácilmente, simplemente es la carpeta de instalación del juego. Para saber esto también os podéis ir a la aplicación de EA Desktop, os podéis ir a Origin y en clic derecho sobre el juego, sobre el icono del juego, si vais a abrir archivos locales o algo así, os pondrá la ruta de instalación, que sería justo esta misma carpeta que estamos buscando. Cuando la tengamos, pegamos aquí el user.cfg que os he puesto y lo abrimos con un bloc de notas. Clic derecho encima de él, abrir con, bloc de notas y abrir. Se nos abrirá justo esto. ¿Y aquí qué tenéis que cambiar? Es muy sencillo. Os tenéis que ir al administrador de tareas, os vais a Rendimiento y os vais a CPU. Y en CPU tenéis que mirar cuántos núcleos tiene vuestro procesador. Yo tengo 8 núcleos, por lo tanto, en Processor Count, que es el número de núcleos que tiene mi procesador, voy a poner 8. Pero vosotros, si tenéis un procesador que tiene 6 núcleos, vais a poner aquí 6. Si tenéis 10, ponéis 10. Si tenéis 12, ponéis 12. Es muy sencillo. Justo debajo ponemos un número más del que tenemos arriba. Si yo he puesto 8, pues pongo 9. Si te has puesto 6, pones un 7. Si has puesto un 10, pones un 11. Y luego, aquí abajo lo dejamos los dos en 0, que es como os vendrán por defecto. ¿Ok? Así que nada. Una vez tengamos todo esto puesto, como lo tenéis que tener, archivo, guardar y cerrar. Una vez tengamos listo esto, nos vamos a ir ahora a la carpeta de documentos. Escribís aquí abajo en Windows, Documentos. Es justo esta carpeta de aquí. Y se os abrirá donde tenéis los juegos, la carpeta de documentos de todos los juegos. Por lo tanto, buscáis la de Battlefield 2042, entráis, nos metemos en Settings y vamos a abrir el ProSafe Profile con clic derecho, abrir con y de nuevo un bloc de notas. Aquí es muy sencillo lo que tenemos que hacer, pero muy sencillo. Nos vamos hacia abajo en GST Render y buscamos el DirectX 12. Aquí lo tenemos. GST Render.DirectX12Enabled. Aquí por defecto os vendrá en 0. Lo vais a tener que poner en 1. Cambiais el 0 por el 1 y una vez lo tengáis, le damos aquí a guardar. Y ahora sí que sí, vamos a hacer los pasos del panel de control de NVIDIA. Hacemos clic derecho, abrimos el panel de control de NVIDIA. Pero antes de tocar nada, os voy a enseñar un par de cositas muy interesantes acerca de las tarjetas gráficas de la serie 3000. Y que como bien sabéis, os vais aquí en Información del Sistema, quiero que seáis completamente conscientes de si tenéis el bar redimensionable. Si aquí pone que no, vais a tener que activarlo en vuestra BIOS. Os voy a dejar aquí una captura de pantalla de mi placa base, de la BIOS que tengo yo, de MSI, que es muy sencillo. Os pongo los pasos aquí en pantalla para que los veáis. Simplemente es darle la opción, activarla, que es en Enable, y luego la darle a Guardar. Que Guardar en la BIOS es simplemente darle a la X que tenéis arriba a la derecha, escape y se os guardará. Si a vosotros no os aparece esta opción, este paso no lo tenéis que hacer porque vuestra tarjeta gráfica no soporta el bar. Así que nada, si la tenéis puesta ya en sí, ahora sí que sí, seguid todo lo que os voy a decir. Antes de meternos con el panel de control de NVIDIA, como ya os he dicho, vamos a abrir el NVIDIA Inspector. Este enlace ya os lo puse en la guía de configuración de Warzone, pero os lo voy a volver a dejar en la descripción. Os vais ahí, os lo descargáis y se nos abrirá esta ventanita. No os asustéis, esto parece que dé mucho miedo y que no sepáis cómo tocar nada. No os preocupéis, chavales, no os preocupéis. Ahora os digo yo qué es lo que tenéis que hacer. Estar seguros de activar esta lupita de aquí, ¿vale? Cuando está activada significa que el recuadradito adulto está remarcado. Una vez tengamos esto, buscamos en el buscador Battlefield 2042. Repito, este paso es solo válido para todos aquellos que os ha salido antes el bar redimensionable en sí o en no. Los que lo teníais en no, repito que lo tenéis que activar en vuestra placa base. Y los que lo tenéis en sí, directamente podéis saltar a este paso. Una vez tengamos seleccionado Battlefield 2042, vamos a arrastrar hacia abajo. Y aquí donde pone unknown, vamos a seleccionar estos tres perfiles. Es muy importante que sean estos tres. Los que empiezan en 0x000 tal y acaban en BA, el que acaba en BB y luego el que acaba en FF. Solo son estos tres. En el primero de todos, seleccionamos, desplegamos el menú, yo ya lo tengo hecho. Y tenéis que seleccionar la casilla que pone 0x000 tanto y acaba en 1. En el de abajo, en el BB, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Y en el FF, tenemos que seleccionar exactamente lo mismo. El primero que os aparece, que es el que tiene un 4. Una vez tengamos esto seleccionado, le damos a guardar y esto ya ha sido cambiado. Ya podemos darle a la X y dirigirnos al panel de NVIDIA. Que aquí tenemos que hacer unos cuantos más cambios para que nos vaya mejor el juego. Ahora os voy a dejar para que copiéis esto, que pauséis el vídeo. Y pongáis exactamente todo lo que tengo yo, porque son las mejores configuraciones para que saquéis los máximos FPS, no solo en Battlefield 2042, sino en todos los juegos. Así que aquí lo tenéis. Vamos a ir bajando un poquito a poco. Vosotros vais pausando el vídeo. Vais poniendo exactamente todo lo que tengo yo. Aseguraos de no dejaros absolutamente nada. Ok. Y cuando lo tengáis, aquí abajo a la derecha os pondré el botón de aplicar. Aplicáis. Igual os da algún pantallacito, es normal, no pasa nada. Y cuando acabe de guardarse todo, le damos a la X y cerramos. Ya lo tendremos todo configurado en el panel de NVIDIA. Y ahora sí que sí, chavales, estamos ya dentro del juego. Vamos a configurar los settings gráficos para enseñaros ya los últimos pasos que tenéis que seguir para que el juego os vaya mucho mejor de FPS. Vamos aquí al apartado de vídeo en pantalla. Y esto es muy importante. Pantalla completa siempre. El monitor 1, que es el monitor que siempre utilizáis para jugar. Los que tengáis dos monitores, aseguraros que es el monitor que os toca, porque si no veréis la imagen en el otro monitor y eso no mola. La resolución de pantalla que sea la resolución de vuestro monitor. Los hercios, los máximos que saque vuestro monitor. El campo de visión. Aquí ya hay un tema, no polémico, pero que cada uno puede tener sus gustos en cuanto al campo de visión. Hay muchos de vosotros que os gusta jugar con el campo de visión al máximo. A mí me gusta jugarlo entre 90 y 100. Tenerlo más amplio me parece un poco inútil, pero también lo bueno de todo esto es que cuando más grande sea vuestro campo visual, menor será el retroceso visual de las armas. Por lo tanto, si os cuesta mucho controlar el retroceso en este juego, tener el campo visual al 120, que es el máximo, si no me equivoco, al 105, perdonar, será mejor para el retroceso visual. De todas maneras, ya os digo yo que a partir de un 90 ya está lo suficientemente bien como para que os vaya guay. El tema del campo de visión al apuntar, yo recomiendo que lo tengáis activado siempre. Esto lo que va a hacer es que cuando apuntéis, os respete el campo de visión que tenéis de serie, que sería en este caso 94 o 105 si lo ponéis al máximo. Luego vamos con el tema del brillo. El brillo yo lo tengo al 50%, aunque creedme que lo podéis llevar al 55, al 60, incluso al 70. No pasa absolutamente nada. Lo malo es que igual veis algunos destellos demasiado fuertes, pero lo bueno de todo esto es que por encima de un 60% vais a ver mejor a la gente que esté escondida en las sombras, en alguna esquina, en alguna parte un poco oscura del mapa. Por lo tanto, si queréis tener el máximo rendimiento en las partidas, yo os recomiendo que lo tengáis entre un 60 y un 70 para ver mejor a la gente escondida. Yo me lo voy a dejar aquí en un 65, que creo que es un buen punto a tener. Luego vamos, desenfoque de movimiento, os lo quitáis todo. A ver, absolutamente todo. En Battlefield V me acuerdo que dejábamos un 1%, pero esto aquí ya no funciona, así que quítadlo. Aperación cromática, viñeta, todo fuera. Y aquí viene la guinda del pastel, que yo creo que tampoco tiene mucho misterio. Ponedlo todo y absolutamente todo al bajo. Todas las opciones que tengáis, todas y absolutamente todas al bajo. Ahora sí. Ahora venimos con una cuestión un poquito juguetona, que a mí me gusta hablar de ella, y es el tema del DLSS. Voy a subir un poquito para que no lo tape la cámara. Aquí tenéis el DLSS, los que tengáis una tarjeta gráfica de NVIDIA que soporte el DLSS, que si no recuerdo mal, es de la serie 2000 en adelante. Aquí yo recomiendo que lo pongáis en calidad. ¿Por qué? Porque el DLSS os va a dar entre unos 15-20 FPS de media de más, y aparte no hará que se vea tan mal el juego. Sobre todo si lo ponéis en calidad. Si lo ponéis en máximo rendimiento ultra, o si lo ponéis en rendimiento, sí que os aseguro que vais a ver el juego mucho peor. Pero si lo ponéis en calidad, vais a notar que va a tener un peor efecto visual el juego, pero aún así lo vais a ver lo suficientemente bien como para poder disfrutar de sus gráficos. Yo lo que os recomiendo personalmente es que si habéis conseguido, con todo lo que os he dicho, una media de FPS lo suficientemente alta como para capear vuestro monitor, la frecuencia de vuestro monitor, el DLSS no es necesario que lo activéis porque vais a ver mejor el juego de la otra manera. De hecho, como veis aquí arriba, yo ahora mismo tengo 180-190 FPS, y dentro del juego tengo exactamente los mismos, más o menos 180-190, en algunos casos 200 FPS de media. Por lo tanto, yo no necesito tenerlo en calidad, yo lo podría quitar, pero ¿qué queréis que os diga? A mí me encanta tener ahí un número alto en la arriba a la derecha en la pantalla, así que lo voy a dejar en calidad. Yo os recomiendo que si queréis aumentar FPS, lo pongáis en calidad, y los que ya tenéis suficientes como para capear el monitor, lo dejéis en no. Aquí arriba a la derecha, aquí a la izquierda, lo dejáis en no, y ya está. Luego, la oclusión ambiental con el trazado de rayos, lo dejamos en no. Luego tenemos la latencia baja de NVIDIA Reflex, que esto, si no recuerdo mal, otra vez lo vuelvo a repetir, solo está disponible para las tarjetas gráficas de NVIDIA de la serie 2000 en adelante, o de la serie 3000 en adelante. No recuerdo exactamente qué tarjetas gráficas lo soportaban, pero lo que yo recomiendo que lo pongáis es en mejora más activado. Y luego, indicador de latencia fuera, renderizado de fotograma futuro, era una opción que en Battlefield V la teníamos que utilizar, pero en este juego, sinceramente, no he visto yo la diferencia entre tenerlo activado y desactivado. Teniéndolo desactivado tendréis un mejor input lag, así que desactivadlo. Y la sincronización vertical, siempre y absolutamente siempre desactivada. Una vez tengamos todo esto, ya podríamos entrar a jugar al juego, sin ningún tipo de problema, seguramente con todos los pasos que habéis seguido, y sobre todo, si vuestras tarjetas gráficas de NVIDIA soportaban el Resizable Bar, lo habéis activado y habéis seguido todos los pasos del NVIDIA Spector, habéis puesto la User CFG y habéis puesto el Profile Safe en la carpeta de documentos del juego, y encima habéis puesto todos estos setting gráficos, deberíais de notar 100% una mejora de FPS entre el 15 y un 20%, sobre todo si todavía no habíais tocado absolutamente nada del juego, y no habíais tocado nada en el panel de NVIDIA y lo teníais todo totalmente virgen. Vais a notar 100% una mejora de FPS. Así que ahora podríais saltar y jugar al juego, pero si queréis quedaros para ver qué configuraciones tengo yo dentro del juego, tanto de sonido como de sensibilidad, de accesibilidad, etc., quedaros y os las enseño en un momento. Vamos primero al sonido, que como veis tampoco tiene mucho misterio, a mí me gusta llevar los auriculares 3D, la gente me dice que los auriculares normales y los 3D no tienen diferencia, pero yo sí que la noto, cuando me pongo los 3D, escucho mejor los que están arriba, los que están detrás, no sé, igual es personal, igual es algo, no sé, totalmente subjetivo, pero yo prefiero los auriculares 3D igualmente que los tenía en Battlefield V. El volumen maestro al 100%, la música al 30%, volumen de los efectos de sonido los tengo al 100%, el chat de voz yo lo tengo activado porque en este juego no pasa como en Battlefield V, que en Battlefield V cuando usabas el chat de voz, escuchabas por encima las voces de tus compañeros que el volumen del juego, y esto no te permitía escuchar bien los pasos de los enemigos, por lo tanto. Y en este juego no pasa lo mismo, cuando tus compañeros te hablen lo escucharás perfectamente y no superpondrá el volumen de su voz a la de los enemigos, así que yo recomiendo tenerlo activado para que juegues con vuestros colegas y no tengáis ningún tipo de problema. El pulsar para hablar yo lo tengo en el Alt izquierdo, es un botón que no vais a tocar en vuestra vida y que además está de una forma muy accesible para vuestra mano izquierda en el teclado para que podáis ir, pulsarlo, habláis, luego soltáis y seguís jugando. Para mí es el mejor botón y creo que es el que os viene por defecto. Y luego vamos a ir a mi sensibilidad, ¿vale gente? Aquí yo tengo 800 DPI, porque este lo vais a preguntar, tengo 800 DPI y 12% en el juego. Luego tengo el campo de visión, como os he dicho antes, al 94, y el campo de visión al apuntar activado. El spin de soldado lo tengo para pulsar, no me gusta mantenerlo ni nada, a mí me gusta pulsarlo y manejarlo yo cuando quiera, el spin normal y el táctico. Y luego vamos a ir, aquí abajo, al apuntado uniforme de soldado. Esto tiene que ver con la relación que tengáis entre vuestro monitor y la distancia a la que estéis jugando. Esto realmente es una opción que siempre ha tenido mucha polémica, porque la gente decía, no, es mejor activarlo y si tienes un monitor de 24 pulgadas, tienes que ponerlo a 133. Si tienes un monitor de 27 pulgadas, tienes que ponerlo a 178. Yo, personalmente, chavales, he jugado competitivo en Battlefield V. Creo que tengo un buen nivel jugando y os prometo que la mejor configuración, la que me ha servido siempre, es desactivarlo. Es desactivarlo o ponerlo en sí, pero bajarlo al 0%, ¿ok? Así que aquí vosotros probadlo, ¿vale? Probad al 133 si tenéis un monitor de 24 pulgadas. Si tenéis un monitor de 27, ponedlo al 178 y etc. Luego, si tenéis un monitor de 32 pulgadas, pues no tengo ni idea de cuál tenéis que poner. Así que lo que os recomiendo es que si lo tenéis ya, por defecto, os vendrá en sí, en 133, ¿vale? Por defecto. A mí la mejor manera que me funciona es al 133, pero desactivado. Ya os digo, Battlefield 2042 sigue estando un poco bugueado en algunos aspectos técnicos del juego, así que yo no me fiaría mucho de lo que probéis aquí, pero lo que mejor os vaya, dejadlo tal cual y olvidaros. Luego aquí el tema de los colores en accesibilidad, ponéis por lo que queráis, yo los tengo puestos de esta manera. Me gusta resaltar un poco más a los enemigos, porque de normal los vendrán, creo que en naranja o algo así. Luego los colores de cuando matéis y tal, bueno, eso como queráis, ¿vale, gente? La escala del temblor de la cámara, que esto también es algo importante, tenéis que tenerlo al 20. El desenfoque de movimiento que ya lo hemos tocado antes, al 0%, por favor, muy importante también. Pero esto, el temblor de la cámara, gente, estad seguros de tenerlo al mínimo, que es el 20, ¿ok? Así que nada, chavales, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya servido mucho el vídeo. Dejadme en la caja de comentarios cuántos FPS habéis ganado, si no os ha servido. Cualquier pregunta que tengáis, dejadla que os contestaré. Dejad un like, recuerda suscribirte y activar la campanita si te gustan estos vídeos, porque a partir de ahora en adelante van a venir muchos más vídeos de guías de Battlefield 2042, y ya no de settings ni de gráficos, sino de cómo mejorar jugando, cómo disparar mejor, cómo moverte mejor, cómo matar más y morir menos, todo eso lo vais a tener en este canal. Así que recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de estos vídeos en el futuro. Este ha sido Meke, espero que tengáis un muy buen día, y chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!